Era una vez un hombre Muy feliz y enamorado Bella mujer, bella Bella pero mala Ella le dio promesas Él le regaló su vida Ella lo traicionó Pero Karol lo pagó Y cuenta la historia Mientras él de amor casi moría Ella no le importó Se fue Y de alguien se enamoró Que ese alguien la dejó Sola, muy sola Y volvió Dicen que gritaba Que la perdonara Pero consiguió Olvidarla Él se enamoró también A ella ya no la quiere Él un hombre bueno Ella mujer bella Bella, bella pero mala Y de alguien se enamoró Y de alguien se enamoró Y ese alguien la dejó Sola, muy sola Y volvió Él un hombre bueno Ella mujer bella Bella, bella pero mala 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 No, 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 no